¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy de lo mejor, mejor, mejor. Yo estoy muy contenta, muy emocionada porque les cuento, ya para no hacer el cuento tan tan largo, justamente mientras ustedes están viendo este video, nuestra tienda oficial Fantasmita está haciendo oficial su apertura. Es decir, que si ustedes van ahorita al sitio, ahora sí pueden ver todos los artículos, todo lo que vamos a tener en nuestra tienda y ya está disponible para su compra. Es decir, que si ustedes quieren comprar esta o la sudadera o collares o cases o calcetines o cualquier artículo que a ustedes les guste, ya pueden hacerlo. Nuestros envíos son a todos lados donde ustedes estén, no solo en México, o sea, envíos internacionales hasta donde ustedes estén. Y recuerden que por apertura, la primera semana de apertura, los envíos van a ser gratis. Esta es nuestra promoción por apertura. Así que si ustedes van directo al sitio que aquí va a estar, esta es nuestra tienda oficial Fantasmita, donde van a encontrar todos los productos que yo traigo para que los utilicen junto conmigo. Todo lo que tenga que ver con nuestro mundo Fantasmita, ahí va a estar. Así que los invito a que vayan ya al sitio y escojan su artículo favorito y me etiqueten en Instagram para yo saber que ya adquirieron su producto. Estoy muy emocionada, muchas gracias por hacer esto posible junto conmigo porque sin ustedes ya saben que yo no seré nada, los quiero muchísimo. Y ahora sí, vamos adelante. Ok, Fantasmitas, y ahora sí con nuestros anuncios parroquiales súper emocionantes, vamos a empezar con este video del día de hoy. Bueno, pues ya saben, yo y mis introducciones largas. Pero básicamente, pues vamos a estar hablando de algo que yo creo que si a cualquiera de nosotros nos pasara lo que le pasa a esta persona, saldríamos corriendo y nos quisiéramos enterrar como 3 metros bajo el suelo porque de verdad es algo muy fuerte. Yo ni siquiera me imagino cómo es que ellos siguen ahí porque vive él y su novia en su casa y estar viviendo esto, híjole, yo no podría sinceramente. Pero bueno, hoy les voy a mostrar todas las imágenes, todo lo que es su caso y cómo a él le ha ido afectando poco a poco que estas cosas ocurran en su casa. Ok, entonces bueno, vámonos adelante con este video. Recuerden suscribirse a este canal. Yo sé que no se van a arrepentir y se va a volver su caso, su canal paranormal favorito junto con Choc, el fantasma. Y bueno, ahora sí, recuerden aquí les dejo mis redes sociales y listo, eso es todo lo que les tenía que decir. Y estoy muy emocionada por lo que está pasando hoy, así que ahí me etiquetan en Instagram y me cuentan qué pasa. Vamos adelante con este video. Ok, como yo les platiqué, fíjense, esta persona subía, o sea, su contenido en redes normal, 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 lo más normal de que haga un video de los gamers, haga un video de sus perros, haga un video así personal, bailando, lo que sea, pues lo que cualquier persona que no se dedica a redes haría y subiría. O sea, yo también subo memes y cosas que a lo mejor ni tienen que ver conmigo, pero que me gustan y pues yo ahí las subo en mis redes personales, ¿no? Y la gente así como que, ok. Y pues, o sea, es totalmente diferente al contenido que yo subo, pues con mis redes que son como en respecto a lo paranormal y cosas así. Básicamente eso era lo que él posteaba, cosas normalitas. Cuando de repente, ¿se acuerdan que en febrero más o menos estuvo súper fuerte allá en Estados Unidos lo que es toda la onda de, pues sí, de estas súper nevadas que hubo y demás? Pues bueno, fue en estos tiempos cuando comenzó todo. ¿Por qué? De repente él sube un TikTok donde dice así de que, oigan, jeje, pues de aquí que procede. Porque básicamente, y vamos a estar viendo las imágenes mientras yo les estoy contando esto. Básicamente, pues él sale a su patio. Es que allá en Estados Unidos las casas no son como en Latinoamérica. Generalmente en Latinoamérica como que está todo limitado así de que, pues a partir de aquí no puedes pasar y generalmente, aunque nosotros tengamos jardines, en las partes por fuera de la casa pues siempre está bardeado. O sea, no tenemos como que espacios libres, como que alguien se pueda meter o cosas así. Bueno, así la mayoría pues. Y en Estados Unidos, no. O sea, no tienen límites porque sus casas limitan con el bosque. Entonces, pues nadie es dueño del bosque. Entonces, pues si alguien está tres metros metido al bosque, pero desde ahí puede ver tu casa, pues no está dentro de tu propiedad. Tu propiedad es como, pues tu casa adentro, adentro. Y pues será que hay algunos metros de jardín, pero no el bosque. Entonces, pues se pueden meter desde el bosque quien sea a su casa. Entonces, bueno, pues él dice así de que, oigan, ¿qué es esto? Y realmente es que a mí me causa escalofríos lo que encuentra. Las figuras que le hacen con la nieve, la pintura roja que desconozco totalmente. Y creo que él también dijo, si lo hacen con tipo esta pintura para grafiti en aerosol, si se queda pegada así tal cual a la nieve. O si realmente pues es otra sustancia, ¿verdad? Misteriosa. No quiero decir sangre porque pues no, o quién sabe. Pero bueno, yo quiero decir que no. Y, pero bueno, es una pintura extraña. Algún pigmento raro que si se fijan como que no se ve, no es que esté congelado, más bien como que se pega a la nieve, pero al mismo tiempo sí como que se barre un poco. Pero bueno, eso no es lo, o sea, lo importante son las figuras que aparecen. Y no nomás tiene una, sino que tiene dos y tres y algunas tienen algún símbolo extraño. La gente le empieza a poner así de que reza por ti y ahora sí que di que no quieres la energía negativa que te están mandando porque pues eso no suena ni se ve a nada bueno. Y él dice, no, sí, yo también ya había pensado que esto no tiene nada de bueno. O sea, las figuras están raras, parece como si quisieran, o sea, a pesar de que yo veo como un monito con la boca abierta, dice que él más bien lo ve como si fuera la entrada a un portal. De hecho, en un video hasta se ve como que medio mete el brazo en medio del portal, así de que a ver qué está pasando. El siguiente video que nos muestra cuando mete el brazo es que su novia de repente empieza con unos dolores de pecho tanto que va al hospital, así de que acaban emergencias y nos enseña la pulserita del hospital. O sea, efectivamente sí estuvo en emergencias y de ahí como que todo se viene para abajo. No sé si realmente es un tipo de culto, no sé si alguien lo quiere asustar, como que por qué. O sea, yo me pongo a preguntar por qué alguien me quisiera asustar de la nada si yo simplemente estoy haciendo mis cosas. No sé, pero pues la gente no piensa igual que yo la mayoría de las veces, así que pues sale otra vez de su casa y ahora sí ya más cerca lo que es su entrada, ahora sí ya pegado a su casa. En la barda, pues que ya está casi para entrar a su puerta, para alcanzar su puerta. Ahí hay otras figuras y otros monitos de nieve igual marcados así con rojo. Y hasta tiene como un mensaje, pero no completo. Yo leo así como esto es o algo así, pero no podemos completar qué es lo que dice. Él también tiene miedo de destruir. Y sí, o sea, sería algo que yo tampoco sabría cómo actuar. Si yo descubro, por ejemplo, no voy a poner mi caso igual al de él, pero bueno, si descubro que alguien tiene un muñeco gurú mío y yo lo tengo ya en mi poder, es así de ¿qué hago? O sea, no sé si destruirlo sea peor. Sí, ¿qué puedo hacer? Entonces a él le da miedo destruir esas figuras, a pesar de que pues sí le dan miedo, pero le da más miedo destruirlas y no saber que vaya a pasar algo peor o que las personas que lo estén haciendo hagan algo peor. También empieza a decir todo me está asustando porque empiezan a pasar cosas en su casa. Empiezan a verse sombras donde dice que él nunca había visto esas cosas en su casa. Empiezan sus productos electrodomésticos a hacer cosas raras porque de repente se despertaron en la noche porque su horno, o sea, el horno de la cocina, de la estufa, de repente estaba prendido en fuego y ellos ni idea por qué eso nunca había pasado. Encuentran huellas que vienen del bosque hacia su casa y les digo así como cositas que él dice ok, sí, puede ser cualquier coincidencia. O sea, no estoy diciendo que no, pero no lo pienso yo que sea como una coincidencia por todo lo que ha estado pasando y si sí es una coincidencia, pues esta persona está muy asustada. Y si dice yo a todos les tengo miedo, a todos les tengo miedo, a todos los veo así como con recelo de que tú serás el que me está poniendo cosas y tú y tú y tú. Alrededor de donde él vive dice que no hay niños, que son puros adultos, entonces pues no es como que una travesura de niños. Yo una travesura de niños pues no creo que escale como a esos niveles de que pues te den miedo lo que hacen en sus muñecos de nieve. Y bueno, uno de los videos como más virales que tuvo él fue que puso unas cámaras de seguridad afuera para ver porque dice bueno, a lo mejor pues sí, o sea, es un culto de lo que ustedes quieran, pero lo más probable es que sea una persona molestándonos, que sepa más o menos cuál es nuestra rutina y demás y pues que se quieran meter a robar o algo así, mejor compro unas cámaras de seguridad y las pongo. Ok, las puso. Ya que las pone, dice que ok, no sabía si destruir tal cual, les digo, los monitos esos de nieve, las figuritas que le pusieron y él lo que hizo fue con madera hacer unas cruces y encajárselas así como de que ok, o sea, bueno, pues su religión lo protegerá o lo que sea, él así se sentía mejor, hasta ponía así de que por favor recen por nosotros porque pues estamos como muy confundidos con todo lo que está ocurriendo y demás y que encaja las cruces en cada como figurita de nieve que le pusieron, que eran tres. Bueno, al día siguiente y fue como, ay, súper creepy, así como, uuuh. La cámara de seguridad dónde cuenta que, bueno, casualmente falló, ¿verdad? Porque de repente todo estaba bien y hasta se vuelve un poco más oscura la cámara y las cruces aparecen volteadas y ustedes saben que pues al revés es de que pues es el anticristo, o sea, lo contrario a todo lo que ustedes crean bueno de la religión pues es al revés y pues digo, pues ya lo ligan mucho con el diablo, con satanás y demás o con cosas malas, algún tipo de culto, satanismo, bla, bla, bla. Entonces aparecen volteadas y él pues lo que hace es ir a destruir todo. Ahora sí dice, ya estoy harto, ya no voy a permitir que me asusten en mi casa, ya no más, ya he estado muy asustado todo este tiempo y lo que hace es ya partir las esculturas esas de hielo con todo y las cruces, las citas, ya les da a todo parejo y dice, ya, ya estuvo bueno. Aunque efectivamente pues sigue bastante asustado, bastante afectado, tanto que ya ni siquiera se siente cómodo pues estando en su casita. Y es que sí, imagínense, la verdad es que sí, sí está como muy feo esto, esta situación. Y los últimos videos son así de que, de que está afectado, de que discúlpenme, no he podido subir videos, no he podido traerles una actualización porque, porque me siento mal, porque me siento triste, he estado como muy sentimental y pues no es un comportamiento como común en él, ya que si ustedes ven sus videos, él se le pasaba bailando y así como que de buen humor y demás. Entonces, ustedes creen que haya como alguna unión entre que él haya destruido esas figuras de hielo que le dejaron con que ahora él se sienta mal, porque luego eso suele pasar. Cuando alguien te quiere hacer una brujería mala, cabe resaltar, yo siempre les digo, la magia en sí no es mala, más bien quien la usa mal, pues es el malo, ¿no? Entonces, dicen que quien te quiere hacer una brujería así mala, mala, no te destruye así físicamente, sino por dentro, o sea, con cosas así, con personas que te afectan, con situaciones que te afectan, así como por dentro y poco a poco. Entonces, bueno, ustedes creen que sí tenga algún tipo de unión de que él destruye y de que se empiece a sentir mal, o pues simplemente coincidencia o simplemente un caso armado. Ya saben, nosotros siempre vamos a guardar un espacio para que todo sea falso. Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido el caso del día de hoy. Espero que les haya gustado. Estoy muy pendiente de leer sus comentarios, porque este caso sí me intriga mucho y de repente en los comentarios hay fantasmitas que se dan muchísimo de este tema, como así como que de la brujería de personas que la emplean para mal y demás. Así que estoy leyendo sus comentarios. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video y les mando miles de besos. Recuerden que ya está abierta nuestra tienda paranormal. Besitos. Bye. Chau.